...o motivo de la conmemoración, este escenario de cuando publicó Bob su teoría de los átomos, entonces, para ello contamos con un gran experto, es el profesor Joaquín Boyack, del Departamento de Física y Teórica de la Universidad, que a medida que conocéis, y le va a presentar otra persona que también creo que conocéis, que es el profesor Rafael Navarro, profesor de la Escuela Yería de Filocongebucidas. Bueno, es también un gran placer presentar a Joaquín Goya porque nos tiene mucha relación y voy a hacer una presentación breve biográfica y hoy intentaré introducir un poco el tema del cual vamos a hablar Bueno, Joaquín Goya es profesor emérito de la Universidad de Zaragoza Se jubiló en el 2006, pero en vez de dedicarse a lo que quería hacer cuando se jubila jubilo, pues no se ha dedicado a trabajar más El año siguiente lo nombraron miembro del Senato Científico de la Facultad de Ciencias Al año siguiente, en el 2008, coge la presidencia de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas, Químicas y Naturales de Zaragoza y sigue en la agilidad El tema biográfico sí que es importante señalarlo Voy a señalar cuatro puntos porque no se puede resumir en breve más de 120 publicaciones, 15 tesis doctorales de muchos años de vida sí que quiero destacar una serie de puntos porque vienen al caso Es que hice la tesis en Inglaterra sobre física nuclear y fui a trabajar con un profesor que muchos conocemos que es Rudolf Pérez que es uno de los padres de la física nuclear uno de los padres del programa nuclear de inglés y uno de los padres del proyecto Manhattan y se quita a todos con Pérez con el programa Manhattan porque dio lugar a la normatónica por el proyecto de estas cosas Allí inicié la tesis en la física nuclear y luego ya de regreso a España se incorpora un profesor Barreiro en la Universidad de Barcelona donde estuve en las universidades de Salamanca además de la actividad científica que he tenido pues ha sido muy activo Luis Joaquín Boya ha sido muy activo de hecho ha sido no es la primera vez que he tenido una presentación también ha presentado a gente que contribuía ha sido asistente pero no solo aquí asiste al Ateneo de Zaragoza asiste también al Seminero Interventilidad tiene una vida muy activa respecto al tema sí quiero hacer una pequeña introducción y es que el siglo XX fue testigo de digamos dos grandes revoluciones en la física que se conocía hasta entonces una, todos lo conocéis es la apula de la relatividad que se inicia en 1905 el año Mirabilis de Albert Einstein cuando presenta la teoría restringida de la relatividad y la otra es la mecánica cuántica una de las personas que la inicia que no la culmina porque la inicia es propio Niels Bohr si de alguna manera Isaac Newton cuando describe los principios de matemática viene a decir que bueno que ha llegado a ver más lejos para decirlo rápidamente que otras personas porque se ha subido a hombros de gigantes y se refería con esto al trabajo de Galileo Galilei y de Johannes Kepler en de física general y de mecánica celeste y de la astralía con Bohr y con Einstein pasa lo mismo y además tienen el mismo pilar aunque no lo sepamos el mismo pilar está en las contribuciones de James Clark Maslow que a finales del siglo XIX es capaz de sintetizar y descubrir toda la teoría eléctrica magnética la cierre la cierre y no sobre eso sino separe cuantifica matematiza un ideal que tenía otro gran físico que era Michael Faraday en la cabeza y que escribió en pica la descripción con teoría de campos que hasta entonces no escribe bien con esas ideas se producen en principios ya finales del propio siglo XIX el siglo XIX los descubrimientos está el descubrimiento del electrón de J.J. Thomson de 1897 se descubre el electrón y luego posteriormente en 1911 Ernest Rutherford que descubre el núcleo de átomo entonces caía de suyo hacer el primer modelo de átomo una cosa pequeñita con toda la masa que era el núcleo y los electrones de átomo ese es el primer modelo de núcleo sin embargo automáticamente se empezó con la primera piedra la primera piedra era que en esa partida de Maxwell un electrón que está en un momento acelerado va perdiendo energía y se aterriza lógicamente entonces ni los átomos ni las moléculas serían estables entonces el modelo inmediato que es el modelo planetario atómico falla y entonces Rutherford es el que aporta la solución en 1913 y lo que hace cogiendo otro padre y otro pilar que es fundamentalmente la teoría del plan o cuántos de energía que ya estaba vigente en el principio de sí bueno pues es la primera vez en la historia que la física es capaz de explicar o describir los comportamientos químicos la química queda reducida un problema de interacción electromagnétrica entre la química entre átomos y numéctricos interacción electromagnétrica entre núcleos y electrones evidentemente no sólo tuve implicaciones con la química el cual el sistema periódico que es la primera vez que me encuentro una explicación hay muchas implicaciones en las físicas que seguramente no se hablará en la huella también hay muchas implicaciones para la química hubo muchas inconsistencias que también seguramente no se hablará y desde luego es un tema que vamos a hablar de átomos de buenos o centenarios Muchas gracias Rafael gracias por tu introducción y gracias también por la introducción al tema porque realmente una cosa que voy a platizar es que Bohr resultó mucho tanto en su formación como en su extensión los efectos químicos de su átomo cosa que normalmente no se cita pero realmente él es el fundador de la digamos uno que luego se llamó química cuántica con cierto con cierto digamos derecho bien esta charla está en inglés porque la he dado en muchos sitios incluyendo en el extranjero en un par de sitios y sencillamente cuando recibí la invitación a la invitación de él el profesor Bilbao de dar una charla pues pensé habla del átomo de Bohr no porque ya la tuviese escrita que la hubiese escrito con mucho gusto de una manera sino porque es el año de Bohr realmente como ha dicho Rafael y es el año que se celebra el centenario de la gran contribución de Bohr y es el año 13 Bohr en la fe en el 1 18 18 18 18 19 y muere en el 19 62 de la moría 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 estamos celebrando y yo modestamente como digo este tipo de comunicación sobre Bohr la he dado y la he escrito en varios sitios por ejemplo la revista Conciencia la Facultad de Ciencias que con tanto acierto fundó nuestra decana Anabel Duque también tiene un artículo mío sobre la toma de Bohr y el último número de la revista española de física que probablemente aquí la recibiréis también esto también repetido un poquito alterado de la manera que he hablado muchas veces y eso justifica que esté un poquito en inglés casi todo ya veréis y miráis con cierto cuidado que hay alguna frase en castellano bastante curiosa por cierto que espero que descubréis que descubréis por vuestra cuenta muy natural yo no voy a hacer en castellano la dicción y agradeceré cualquier tipo de preguntas o incluso interrupciones durante la charla si durante la charla diga algo suficientemente oscuro o demasiado deprisa levantéis la mano lo que quiera claro y con mucho gusto intentaré repetirlo más despacio porque uno de los defectos que tengo ya con genio es que hablo muy deprisa pero la vida es así la ya que esta versión de Bohr se va a dar muchísimas cosas y en particular yo voy a saltar aquí los principios de Bohr porque Bohr era un hombre con una afecta mentalidad dogmática en algún aspecto y él hace mucho énfasis a lo largo de su carrera científica la carrera científica de Bohr ya ha dicho la vida de sesenta y tantos años y luego el de los meses pero en fin él durante mucho tiempo insiste en los principios según el momento adecuado como ha dicho también Rafael es el primero que aplica la teoría cuántica de Planck que es de 1900 al átomo para poder explicar precisamente las inconsistencias a las cuales se ha referido que yo pasaría un poquito de prisa y con eso se funda lo que yo voy a decir llamamos la mecánica cuántica antigua de All Quantum Theory que ocurre del año 13 al año 25 en la cual sobre todo Bohr pero también Somerfeld en Múnich y va a estar en Max Bohr en Köttingen desarrollan la teoría hasta que se encuentran con los tánculos de Salomones que luego me refiere a ellos y aparece en 1925 donde por arte de gracia a través de otros investigadores sobre todo Heisenberg Paul y Dirac que también dice lo que llamamos es la mecánica cuántica moderna que creemos que sigue viviendo hoy día a pesar de ciertas dificultades interpretativas serias que dan lugar a la literatura sobre el aspecto pero en fin la mecánica cuántica que hoy día manejamos para entender los metales los compuestos químicos en los átomos complejos y los lucros en los míos es la mecánica cuántica que se fundó a partir del año 25 basándose en una alteración de la vera de Bohr que yo eso me refiere un poquito al final de modo que sin más yo creo que me voy a pasar a la no sé si seré bien al final si no podéis poner un poco más cerca porque lo que quería repetir es esencialmente escrita y hay por el de cuánto vivió el 1-8-8-5 o 1-1-1-6-2 lo que hizo que fue aplicada la teoría cuántica para entender la estructura de los átomos y sobre todo voy a hacer énfasis en los principios como digo con la razón de que se puede uno fijar de muchas maneras pero yo en particular en estas maneras me he fijado en los principios de Borgo que anunció muchísimos a lo largo de su vida ahí viene un poquito de presentación de él por así decirlo hay mucha gente que lo compara con Eisten yo creo que la comparación esa está mal hecha y que la diferencia es gigantesca a favor de Eisten en mi modesta anterior una cosa que no he dicho pero que quiero decir para que tengáis un poquitín a lo largo de las transparencias veréis pues varias cosas en las cuales Borgo no queda demasiado bien porque precisamente uno de los uno de mis razones personales en estudiar la figura de Borgo es que creo que Borgo está más reflejado en la literatura convencional entonces cuando yo no estoy de acuerdo en alguna cosa la veréis allá no quiero anticiparla pero la veréis allá de modo que no es una charla paralagética de Borgo aunque Borgo naturalmente es absolutamente respetable y lo que hizo tiene un valor incalculable fue el primero que aplicó la teoría cuántica que había fundado Borgo tres años antes para explicar la teoría cuántica y eso es imperminable y ahí queda pero en varias otras cosas la obra de Borgo es un poco discutible y ya veréis a lo largo de la charla a que me refiero aquí hay una serie de cosas sobre él que podéis ver Rafael también se ha referido a que vamos a hablar del punto de un poquito allí como ha dicho él al fin del 19 hay una serie de descubrimientos importantes que prepara el terreno para todos los descubrimientos de la física atómica molecular y nuclear que había en el siglo XX y en particular Ernest Rutherford que era de origen neofenandés pero que trabajó primero en Montreal y Canadá y luego en Manchester allá cogerió bien con Bor porque Borgo estuvo primero Borgo hizo la entresis en el año 11 pasa un poco por la teoría de la soberatería electrónica de los metales y fue a trabajar con el primer espectro en electrones del mundo que también ha inventado Rafael que era JJ Thomson en Cambridge pero no cojaron por una serie de incomodidades de carácter que no hace el caso de meter aquí en vista de eso tuvo oportunidad de escuchar a Rutherford en un viaje que hizo Rutherford a Cambridge y entonces fue con él a trabajar en Barcheteria y allá desarrolló las teorías con ese famoso del átomo cuántico etcétera etcétera entonces en el punto D resultaba que lo que Rutherford descubrió es una cosa a la cual todavía no estamos yo creo suficientemente acostumbrados y es que el átomo está esencialmente vacío o sea el átomo tiene digamos la dimensión 1 porque digamos si uno ve un hilo como el agua y la densidad 1 se está digamos pegados unos a otros pero dentro de la densidad 1 los electrones orbitales están electrones y núcleos digamos el núcleo tiene la mayor parte de la masa la masa del portón de los electrones es un factor de menos 250 de modo que esencialmente la masa está en el núcleo pero la diferencia del volumen del núcleo al átomo es de disolado a menos 15 de modo que el átomo está esencialmente vacío por mucho que no quiemos esta pared como una cosa rígida está prácticamente vacía los átomos de esta pared como los átomos de cualquier átomo la relación del volumen atómico al volumen nuclear es de disolado a 15 prácticamente ya sea lo primero cuento que es muy sorprendente pero que la vida es así digamos voy a comenzar por un memorado que figura aquí en el punto E pero vamos a pasar a más cosas como Tomina ha enseñado a grazar y es un punto importante porque realmente es el principio de la gran aportación de Bohr el átomo de Radar forera es inestable porque al contrario de los planetas en los cuales aunque los planetas también dieron ciertos gastos en las órbitas por una cosa que se llama las órbitas gravitacionales que están muy poco estudiadas y que aún no se han encontrado experimentalmente en cambio se sabía muy bien desde las líneas de Maxwell que toda partícula acelerada tiene que irradiar y radia energía a expensos de la energía que tiene entonces imagináis una carga positiva gorda digamos en el núcleo con una órbita circular a lo clásico digamos el electrón no mantiene la órbita circular porque como el órbita circular no es rectilíneo tiene aceleración que digamos en este caso la aceleración produce automáticamente emisión de radiación de modo que el átomo clásicamente el átomo de las flores es totalmente incomprensible e inestable pero como la prueba de que el núcleo ocupaba un volumen y que los electrónes neutralizaban la carga nuclear como era digamos impepinable que el átomo estaba compuesto por núcleos y eléctores había que hacerlo estable por narices y entonces por narices quiere decir establecido un principio diciendo siendo por lo que dijo el átomo admite a los electores solamente de ciertas órbitas en las cuales por definición por postulado por fia por como quiera llamarlo lo radia en contra de la teoría clásica y esas órbitas luego se determinan a través de la condición de cuantificación que también ha señalado Transaer de modo que es una teoría en el punto F que es estable por orden solamente permite ciertas órbitas que para las cuales se establece una condición de cuantificación por ciento es un primer punto interesante aunque realmente por se lleva la mayor parte de mérito hay que decirlo todo históricamente hablando Bohr tiene dos antecedentes un tal Nicholson que era un astrónomo inglés el cual fue el primero que supuso la cuantificación del momento angular la teoría de Bohr que luego volvemos en detalle en el caso de la como de Bohr está esencialmente basada en que hay una cierta condición de cuantificación de las órbitas esa condición de cuantificación se establece a partir del momento angular el momento angular tiene dimensiones de acción y el constante de Planck también tiene dimensiones de acción de modo que lo natural es pensar que si el momento angular está cuantizado está cuantizado en forma de NH donde es la constante de Planck y eso ya lo hizo Nicholson antes y hay una serie de cartas en la que Bohr discute eso con su hermano Bohr tenía un hermano Harald con lo cual tuvo una enorme vista que era matemático puro y las cosas que Bohr discutía en Inglaterra cuando estaba el Manchester con nada de foros por el que no se las comunicaba a su hermano Harald y hay una serie de cartas muy interesantes pero que os los ahorro donde cómo Bohr incorpora y cómo critica en su momento a Nicholson y el otro es un tal de Haas que es un bienes donde también de alguna manera establece que el átomo de Bohr tiene que estar el átomo equivalente al modelo de Rutherford que son anteriores del año 12 y los Bohr del año 13 establece no una coincidencia de estabilidad pero sí que las constantes H la masa del electrón y la carga eléctrica permite formar una longitud porque uno de los misterios del átomo de Rutherford es que no había un criterio clásicamente hablando para fijar el tamaño del átomo y Haas lo encuentra y Bohr también lo utiliza de modo que eso vaya como antecedentes de Bohr entonces los postulados de Bohr que luego ven en detalle dicen que los electrones solamente escriben ciertas órbitas protegidas por una hacia contra punición de cuantización y cuando el electrón emite luz es porque el electrón salta de una órbita a otra no salta continuamente de una órbita a una que esté pegada a él que sería la radiación clásica sino que salta de una órbita permitida a otra órbita permitida y emite un cuanto de luz con energía Hlu donde no es la frecuencia de la luz emitida y Hla constante del Plan como todo no lo sabe hoy día pero bueno establece como postulado ahí viene en el punto que no voy a repetir porque es lo que os he contado y con gran sorpresa si el átomo fuese totalmente clásico la frecuencia de luz emitida sería la frecuencia de la revolución del átomo del electrón alrededor del núcleo eso es lo que me dice la teoría de Manuel sin embargo la frecuencia de la radiación no tiene nada que ver con la frecuencia orbital de la rotación del electrón luego veremos en mi caso si eso es cierto cuando hablamos de un principio de vida porque se llama el principio de correspondencia pero de momento por eso pongo aquí la condición de que luz es muy desigual de la frecuencia orbital lo leéis en la última línea ok y aquí yo que voy a ver un poco automática a mí me gusta resaltar ese punto de vista ahí están los principios de Bohr y los voy a hablar un poquitín porque realmente es la esencia de la charla hablo muy deprisa o voy a seguir bien mira la fecha los tres primeros principios ya los he hablado un poquito de ello son los estados estacionarios la admisión de radiación y el postulado de cotización que me dice que ahorita son permitidas son los tres de año 13 y aparece en los tres Bohr publicó su lugar de trabajo en una revista inglesa porque se mandó Rutherford y es la revista que publicase en inglés la revista se llama Philosophical Magazine porque en inglés Philosophical quiere decir una filosofía en el sentido de conexiones esa mediodía pero para digamos para la ciencia por ejemplo ese doctor en inglés se escribe en PhD que es Filosophical Doctor Doctor en filosofía de modo que publicó los artículos se lo manda a Radio Foro y lo manda a publicar en la revista Filosófica y los tres primeros a los cuales me he referido son esos tres primeros el año 15 el año 15 desarrolló el principio de repudencia de eso os voy a hablar en la charla de modo que únicamente para lo que veáis y del principio 5 el principio diabético también se estableció un poquito después del año 18 pero todavía lo que llamamos la teoría cuántica antigua que repito porque es importante para entender la charla va del 13 al 25 el 25 se instituye con la mecánica cuántica moderna que tenemos hoy día y habéis que ha pasado 75, 85, 88 años pero seguimos creyendo que es la buena y se viene a Heisenberg Redinger y otros por ahí al mismo tiempo que establece ese principio de correspondencia del cual habré un poquito ahora también el principio diabático que fue tomado por Ehrenfes y que vos lo rebautiza con el principio de transformabilidad mecánica también tiene un par de cosas sobre él y es del año 22 cuando viene la mecánica cuántica auténtica la del 25 en adelante vos establece dos postulados más el quantum postulate que lo utiliza en el muy poco pero que también no veremos y sobre todo el principio de complementariedad que eso es muy famoso y hay mucha gente que le tiene una enorme fe yo no tengo casi prácticamente ninguna pero será motivo quizás para discutirlo ya lo veremos cuando lo refinamos y tal el principio de complementariedad para anticiparlo al que no le suene eso de manera como Mori entendió al principio de incertidumbre de Heisenberg el principio que dice que cuando quiera medir variables conjugadas tengo un mínimo de error por ejemplo posición y momento no las puede definir salvo que la imprecisión en la medida el producto de las imprecisiones de las dos sea igual o mayor que Heisenberg a partido de complementariedad que pide determinar el principio de incertidumbre que digamos en el caso ese pues y Mori eso no lo aceptó como tal y en vez de eso fundó otra cosa que se llama el principio de complementariedad que luego veremos y criticaremos en su momento aquí los cuentos yo eso con el tema que puede pasar a lo siguiente la trilogía se refiere al primer artículo de Word que no lo he dicho porque no me acuerdo pero he empezado a decirlo cuando publicó el artículo se filosofica al magazine porque lo mandaron de forma de publicar era tan largo que lo publicó en tres partes la primera aparece en junio del 13 creo y la segunda y la tercera aparece en lo que es una cosa y en el digamos en la crea de los expertos se suele conocer el nombre de la trilogía porque es un artículo repito en tres partes y tal aquí habla un poco de la historia de los principios pero como yo he dicho voy a seguir pasando ahí está el electrón me veis el electrón girando yo soy incapaz de esas cosas porque me han sido demasiado pronto pero he tenido un colega que me ha ayudado a hacer esas cosas ya veis que bonito el electrón girando alrededor a los clásicos regalos ahí está la condición de la energía inicial menos la energía final se emite eso ya lo había Einstein del año 1905 que es la luz mirable que es donde hizo los grandes trabajos lo he dicho prehomiano el efecto fotoeléctrico que ahora voy a comentar brevemente y la energía especial que también se ha defendido la falla de la presentación pues el efecto fotoeléctrico para explicarlo que sencillamente el hecho de que ciertos ciertos metales cuando se iluminan con luz de ciertas frecuencias emiten electrones no se puede entender tampoco con la entrevega más boeriana sino que hay que recurrir al concepto de fotón lo que hoy día llamamos el fotón y es que las otras relaciones geomalétricas de la luz en realidad se puede entender como una especie de amasijo de partículas que se están lanzando al espacio y que producen los cerebros de defensa y fracción que atribuyen modernamente la teoría duratoria de la luz la mecánica que permite hacer un juego con las dos 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 ya veis que bonito la ecuación de radiación pintada en amarillo cuando el electrón salta en el interior de la frecuencia H1 esto es de vida autoreal y mayor para mí me supone un misterio la condición la condición de cuantificación ahora un poquito de cosa cuantitativa esta esta primera la segunda ecuación del punto 3 2 pi r mv igual n por h 2 pi r es la circunferencia de modo que el momento angular digamos o más bien el momento angular que es más por velocidad por radio ¿verdad? es por la condición de cuantificación que hay que es de vida a Nighterson Bohr no la toma exactamente así pero lo que hace Bohr es equivalente a eso y por eso me gusta que el antecedente fue inmediato por Nighterson el año anterior el año 12 como os digo Bohr lo expresa como que la energía cinética es igual a una constante por el movimiento orbital y se puede ver que se equivale a la anterior no hago un cálculo porque es distinado y no me lo aprendan entonces si por fiat declaro que las órbitas son estables pues el átomo resulta estable mientras el electrón de la órbita no salte de la órbita ahorita y habrá una órbita fundamental el estado fundamental que se llama que llevamos hoy día en la cual como no hay ninguna debajo está estable por narices de modo que cuando uno prepara el átomo de hidrógeno en el nivel más bajo de energía pues es estable salvo que uno obtuve desde fuera digamos pero es estable por fiat no por ninguna razón y es estable en virtud de que el estado fundamental está regulado por la mecánica por la constante de Planck por hacer tres aproximaciones que son muy buenas las tres porque las tres están legitimadas unas órbitas circulares ya sabéis que el movimiento planetario cuando lo hizo Kepler que también está en febrero por cierto pues las órbitas pueden ser elípticas son esencialmente elipse es una elipse con muy pocas electricidades aproxima a un círculo el círculo es una órbita para cualquier potencial atractivo como es natural depende de ajustar la fuerza centrifuga con la fuerza de atracción entonces por hacer la aproximación de que posiblemente órbitas circulares y por tanto desistir elipse luego viene Sommerfeld el Múnich que era una temática mucho más completo y que desarrolló las órbitas elípticas no se introducen a las modificaciones pero las estudia hay velocidades pequeñas para evitar estamos hablando del año 13 y la realidad especial como también está grabando desde el año 1805 de modo que para el turismo ya se sabía que la velocidad de la luz es sagrada nunca se puede superar y de tal manera que la dinámica debe corregirse para cuando uno se aproxima a la velocidad de la luz que se pueda superar por ejemplo si yo muevo una piedra y la acelero con la aceleración constante la piedra tiene que tener cada vez más inercia porque la aceleración constante produce velocidad proporcional al tiempo y si estoy aplicando la fuerza en un tiempo indefinido la velocidad puede superar la velocidad de la luz porque eso está prohibido por la ley por Einstein tiene que ser que la piedra me ofrezca más resistencia conforme más me acerque la velocidad de la luz y eso es lo que pasa y por eso es interesante que por acercar con un orden relativista y esto justifica porque la velocidad de la lector es mucho menor que la velocidad de la luz y esto se puede medir y el cociente de las dos velocidades para el átomo hidrógeno con el calor nuclear igual a uno y en la órbita fundamental y con el igual a uno es un número muy famoso que se llama en física la constante de estructura final que quizá no suelen algunos de ellos y que más o menos vale 1 por 10% que puede ser 7 milésimas entonces en cuanto uno acepta que 7 milésimas es pequeño quiere decir que no precisa experimentalmente es que una parte en 10 o 3 o cosas así la aproximación de una relativista es buena pero si no la precisión espectroscópica es muy superior ya en el siglo XIX la precisión espectroscópica se podría medir en longitud de onda mediante metros interferométricos que los ópticos como hace muy bien con una precisión de cifras decimales de modo que de hecho sobrefer un poquito después de Bohr introdujo las conexiones relativistas a la toma de hidrógeno que son necesarias tener en cuenta cuando las medidas son muy precisas y por último la tercera aproximación es que si la masa nuclear es mucho más grave que la masa de electrón en factores medio sucedidos y pico pues en tanto y cuando ese número se aproxima infinito puede no tener en cuenta la masa de núcleo si no utiliza la masa de electrón en medio de lo que en dinámica se llama que lo conocéis todos vosotros la masa reducida esas son las aproximaciones de Bohr que están justificadas el tema de Rubial que también lo dice dice que para potenciales del tipo uno partido por de energía cinética es menos uno de energía potencial y vale para la potencialidad de Coulomb y Bohr sabía eso el punto 3 es interesante pero lo voy a jatármelo quiere decir que hay propiedades el átomo está compuesto por el núcleo con una cara positiva en la molécula de la masa y los electrones circulan hay unas propiedades que dependen de los electrones y otras propiedades que dependen fundamentalmente del núcleo atómico y hay Bohr por ejemplo la radiactividad eso fue el primero que lo dijo con claridad y también la beta de K y digo sorprendentemente porque la beta de K consiste una emisión de radiactiva con electrones pero los electrones en principio estaban en las órbitas de modo que durante mucho tiempo hasta Bohr se creyó que la radiactividad beta que es emisión de electrones estaba basada en los electrones corticales y no Bohr se dio cuenta de que estaba basada en el núcleo como en el núcleo no hay electrones el electrón se tiene que crear y hay una teoría hoy día que conocemos muy bien de esto se llama la iteración débil hoy día está muy conocida a partir del año trabajo de Fermi del año 34 y pasa que el electrón se emite en la radiactividad beta por creación desde el vacilo se crea un par electrónico con otra cosa que se llama el electrón y tal y cual y el electrón se emite y esa es la explicación pero después tenía más razón que es tanto en la terminación beta al núcleo y no a los electrones en cambio en cambio de las propiedades electrónicas depende de la valencia la estructura química el hecho de que fijaros lo siguiente el átomo segundo es el átomo de aéreo es un gas noble permanece gas hasta prácticamente no a cero segundo porque se le cua antes y tal mientras que el líquio que es el elemento número 3 es un metal y la diferencia de un metal a un gas noble no puede ser mayor eso está atribuido a diferencia de electrones aunque eso no se puede entender hasta que apareció el principio de exclusión de Pouli mucho más tarde bueno es también un buen punto el hecho de que todo lo que analiza el núcleo desde el punto de vista de los electrones es la carga nuclear Z eso también podría abundar el tema pero voy a pasar a lo siguiente aquí está la ecuación en que utilizo la ecuación la igualdad entre la fuerza centrífuga y la fuerza electrostática de la tracción fuerza no potencia por eso aparece Z al cuadrado partido por R al cuadrado y ahí es un cálculo trivial con la condición de cuantificación para deducir la velocidad y el radio ver que la velocidad tiene Z partido por N que Z es un número que indica la carga de los crónicos Z para 1 para el hidrógeno 2 para el litio neutro etcétera etcétera y en ese número cuantico principal de tal manera que aquí está la constancia de tubrocina que antes me refería a la ecuación que viene a ser un partido por 37 hay gente que durante mucho tiempo y todavía hoy día mucha gente busca qué demonios tiene el número 137 para que aparezca porque la constante de tubrocina es prácticamente no exactamente pero prácticamente 1 partido por 137 cuando uno estudia haciendo una cosa resulta que no que es 117,036 y luego vienen tres ceros no sabemos por qué para lo que vale digamos que es una medida de la interacción electromagnética aquí está también la velocidad como Z por C A por partido por N en fin ecuaciones que se lucen de la anterior juntamente con la condición clásica anterior juntamente con la condición de cuantificación de que el voletangular está cuantizado aquí está la energía cinética que es la energía total ya veis la fórmula de la derecha que aparece la energía proporcionada al número Z que es la cara de lucro e inmensamente proporcionada al número N cuadrado que es el número que corre 1,2,3, etc y que diga que el voletangular vale N por H poniendo la condición de frecuencia resulta se puede deducir había un señor que era un maestro de escuela suizo pero que de Basilea que se llamaba Balmer y ese señor J. Balmer se conoce únicamente en la historia por el hecho de que él estudió el espejo de un átomo hidrógeno que ya se conocía desde Kirchhoff y Bunsen la mitad en el segundo tercio del siglo XIX y se podía medir con una precisión como digo porque vía la interferometría y difracción de los objetivos y no se podía medir con mucha precisión entonces Balmer determinó que las cuatro rayas virtudes que aparecían en el espectro del hidrógeno obedece una cierta ley que empíricamente se llama la fórmula de Balmer donde aparece una constante que es la constante que luego se llama de Hilbert Hilbert era un suco que apareció un poco después y hoy día el gran mérito de Bohr en realidad es el mérito esencial de Bohr que él dedujo el valor de la constante se conocía numéricamente con el valor de centímetros menos uno porque uno lo que pone es la inversa del objetivo de onda lo presenta más sigma no pone ni la frecuencia ni el objetivo de onda sino pone la inversa del objetivo de onda en la fórmula de Balmer que figura aquí lo tenéis en el punto 10 sigma que es la longitud de onda inversa la de menos uno y resulta eso de las ecuaciones que he puesto más arriba con lo cual uno puede decir la constante R que fue el gran éxito de Bohr y ahí tenéis el valor de 109.177 centímetros menos uno porque es un objetivo de onda inversa digamos y el gran mérito de Bohr que todo el mundo se lo ha reconocido y hay que aplicarlo como tal es que predijo por primera vez una fórmula concreta para la constante de Rydler en el ser humano puramente empírico por cierto cuando este resultado se lo comunicó a Einstein no sé si lo digo eso se aparece después y ya lo digo de palabra y eso ahí se le gustó mucho y dijo que a partir de entonces ya empezaba a crear teoría de Bohr la teoría de Bohr se entropezó con un gran escepticismo porque era muy raro la mezcla pastiche entre mecánica clásica y mecánica cuántica y mucha gente que no lo aceptó pero Einstein se convenció un poquito a partir del cálculo de la constante de Rydler aquí viene abundándose lo mismo os he dicho que había otra escuela y realmente hay una tercera escuela la escuela de Sommerfer en Múnich uno de los temas que a mí particularmente me han interesado mucho y realmente lo que voy a poner ahora está basado en una intervención mía en otro sitio donde presenté una especie de antinomia entre la contribución de Sommerfer y la contribución de Bohr eso es muy interesante por una serie de razones que no hace el caso aquí aquí están las dos escuelas principales la de Arnold Sommerfer de fecha de nacimiento y de muerte por cierto murió siendo abuelico ya en el año 51 porque se le escaparon unos hitos que iba de la mano y entonces la atropelló un autobús en Múnich fue la pena ya la mayor y luego y luego también Max Bohr que tiene una historia muy curiosa con físico-matemático en Göttingen estableció una tercera escuela de la mecánica cuántica antigua pasa que Bohr tiene mucha importancia también en la mecánica cuántica moderna por ejemplo si os suena algo la interpretación probabilística de la función de ondas desde el ingreso es debida a Max Bohr y es el día que la estudiamos hoy día todos y es el año 26 de modo que aunque Bohr empezó más tarde en estudiar el átomo digamos que la labor de él se probó más allá en el 25 y en particular en la escuela de Bohr de Max Bohr de Göttinger fue donde Heisenberg y Pauli que había trabajado mucho tiempo desarrollaron la mecánica cuántica moderna a partir del 25 aparte de la figura de Ida que la hizo de Göttinger en Berlín y Heisenberg y Pauli la hicieron en Göttinger bueno como Heisenberg no me interesa mucho en esa reunión voy a pasar un poco rápido porque no no me interesa porque si me pasa el tiempo tú me paras una tesura no sé ¿cómo ando de tiempo ahora? bien de momento si si explico demás cosas me paráis y me mostré vuestro como ya os he dicho que introdujo la relatividad las teorías elípticas y muchas más cosas introdujo los otros números cuánticos introdujo había una cosa muy importante en la época que era la alteración de las líneas del espectro en presencia o bien de campos magnéticos que se llamaba el efecto Seymann escrito Seymann o bien por efectos campos eléctricos se llamaba el efecto Star y los dos eran muy interesantes porque se podían reproducir experimentalmente entonces tanto Somerfeld como su escuela Debye y otros establecieron el efecto Seymann normal luego hay un efecto Seymann anómal que iba a gente totalmente de culo hasta que se entendió a través del esplina a partir del año 25 pero el efecto Seymann normal lo explicó Somerfeld y Debye que me parece que lo ponen por ahí en el punto G lo pongo y el propio no es como quien explicó el efecto Star pero también hay uno de ellos que lo explica que es la alteración del espectro en presencia del campo eléctrico aquí está Epsen y Sbarchi también por la educación de Sonerfeld El experimento de Steyr-Gerlach es muy importante porque no se entendió a pesar de que se dice que es el año 22 y por tanto tuvo lugar dentro del tiempo de la mecánica contigo no se entendió hasta después porque el experimento de Steyr-Gerlach es un poquito complicado de explicaros lo dejaré conseguir una pregunta después quiere decir que las cosas no están definidas a no ser que se midan y en particular una cosa que puede apuntar en dirección digamos norte o otra dirección cualquiera cuando yo la mido me aparece siempre en una dirección posible nunca me parece digamos oblicua es lo que se llama me llevaría mucho tiempo explicarlo y como digo no lo voy a hacer no sé si me preguntáis se llama la contificación de la dirección es el experimento de Steyr-Gerlach que tuvo lugar el año 22 demuestra eso pero no se interpretó hasta la teoría digamos y la semática de la cónica moderna a partir del año 25 el principio de correspondencia que os he hablado de él el principio de correspondencia viene a hacer lo siguiente lo descubrió por su cuenta y quedó excitadísimo e inmediatamente se lo mandó se lo mandó a Luther Forrest por escrito y tal y cual se encontró con lo siguiente hecho experimental él había encontrado la fórmula de la legión de Balmain que os he contado entonces supongamos que elígeno transición es en que el número cuántico inicial n y el número cuántico final que también se llama n inicial o final son muy grandes pero la diferencia es muy pequeña entonces el cálculo de la frecuencia emitida con esa transición repito los dos números cuánticos iniciales y finales son muy grandes pero la diferencia es muy pequeña resulta que entonces coincide ¿y esto por dónde? cosas de milagros de la vida con la la frecuencia emitida de la luz de la transición corresponde a la frecuencia de rotación como diría la mecánica clásica es una cosa absolutamente esperable porque cuando uno calcula el salto de la acción es muy pequeño entonces evidentemente por lo menos a mí me parece evidente en cuanto a la mecánica cuántica puede jugar las acciones que son mucho mayores que la acción de Plan los efectos cuánticos no se pueden ver igual que cuando uno estudia experimentos a velocidad terrestre pues no hay que hacer volaciones relativistas no es que el principio de correspondencia que para Bon fue un gran descubrimiento hoy día entendemos que no es más que una cosa que podía haberlo previsto yo en ese punto he insistido mucho desde el punto de vista personal porque sobre todo los daneses que para Bon es un efecto de Dios pues insiste en que el principio de correspondencia es una gran cosa yo creo que es una una cosa que por ejemplo Einstein no con ese nombre sino con otro a lo largo de la relatividad especial de la relatividad general constantemente dice en el límite clásico pasaría esto otro entonces en el límite clásico el resultado que Bon encontró y sorprendió muchísimo era de esperar porque esa transición repito con los dos n se inicia de final muy grandes pero la diferencia es muy pequeña se puede ver que el cambio de acción es muy pequeño también lo que es muy grande comparado viene a ser del orden de cualquiera de los números cuánticos por la constante del Plan entonces en cuanto la acción de un sistema es muy grande tiene que reproducirse la acción clásica porque también cuando la luz se mueve al orden de la tierra también describe una cierta acción pero si va la única no está codificada porque digamos que la acción es enormemente grande y el efecto de la constante de Plan es prácticamente como si yo trataba de Plan fuese igual a cero esto me llevaría más tiempo a explicar otro pero aquí pongo destacado lo que quiere decir eso y es fácil la prueba y aquí viene que no voy a repetir porque en la última línea es lo que os he dicho para ahora cuando las acciones en juego son mucho mayores que el cuanto de acción H se le produce como natural los notados clásicos y para Bohr fue una gran sorpresa y se lo escribe a los dos inmediatamente y es más ahí viene un poco la parte de un poco de discusión en la que yo tengo un punto de vista un poquito heterodoxo Bohr rehace en una conferencia que da a la sociedad anesa de física en obviúnte del 13 después que ocurre cada trilogía rehace la construcción pasada al principio de correspondencia la cuantificación en vez de recurrir a la constante de Planck de entrada en la cuantificación del momento angular como yo os he contado que lo hace en la trilogía después ocurre en la pica al principio de correspondencia y de lo cual deduce a partir de la fórmula de Barber empírica cuando con la constante R me daría un poco de tiempo de hablar de esto en detalle pero creo que la idea os he dicho por la intensidad que me pregunto luego nos encanta aquí os pongo lo que Einstein desarrolló frecuentemente aunque no con ese nombre el principio de correspondencia tanto le tenía especialidad la actividad que dice cuando V partido por C es expresable tengo que reproducir los datos de la mecánica clásica como el efecto pasa cuando uno cuando uno acelera su coche y tal y cual pues vale la ley un medio de ver una canastía cinética sin más historia y también la teoría general de la actividad de Einstein por cierto será que hay gente joven que no sepa a qué me refiero en el año 1905 Einstein desarrolló la teoría especial de la actividad que esencialmente lo que dice es que hay negocia máxima de cuadración de interacción y de lo más ajustado en vez del tipo absoluto que decía Newton es negocia absoluta que es negocia de la luz entonces el ajustar eso consiste en desarrollar la mecánica de la realidad especial en el año 15 aplicó esa teoría a la gravedad y entonces la cosa cambia un poquitín aunque se mantiene esos principios de modo que el año 5 se refiere a la teoría especial de la realidad de vida y se llama así que sencillamente es que la velocidad de la velocidad constante absolutamente universal en cambio la teoría de la gravitación representa que el espacio es curvo y que el efecto de la gravitación cuando la luna se mueve en la realidad de la Tierra es que viene una geodésica pero en un espacio curvado cuya curvatura viene determinada por la fuerza de la realidad que produce la Tierra con la luna por ejemplo como sabéis la nueva parte de vosotros de momento aquí viene la comunicación a la Danish Physical Society en diciembre del 13 que os he dicho también y extrae muchas consecuencias la verdad es que Borro era muy habilidoso y el principio de correspondencia que digamos que se puede vender como esa teoría que os he contado de que cuando las secciones de juego son mucho mayores que las secciones de play debemos reducir los resultados de la física clásica Borro saca mucho jugo y deduce en particular lo que se llama regla de selección cosa que he aumentado hasta ahora y es que cuando uno estudia el espectro pues tiene ciertas órbitas permitidas pero de una órbita permitida a otra órbita permitida no necesariamente transcurre una transición sino que puede haber líneas que digamos estén prohibidas y hay una cosa que se llama la regla de selección que dice que líneas están autorizadas y que líneas están prohibidas entonces Borro el principio de correspondencia Borro aplicó muy astutamente y dedujo de acuerdo con el experimento cuáles líneas podían reproducirse de modo que él dedujo la regla de selección me parece que viene el punto 7 espero que lo vea la regla de selección por ejemplo el salto del número cuántico orbital L que yo he definido es solamente más menos 1 y eso reduce el principio de correspondencia con gran habilidad dicho sea de clase Borro es una persona que estaba siempre muy ligada a gente que ayudase por ejemplo él lo escribía lo que ha dicho primero lo escribió su madre después su hermano Horan y luego su mujer eso es verdad no había becario no había becario todavía no la verdad es que el becario es el primer becario Kramers en la primera guerra mundial aparentemente Holanda Kramers era holandés de Leiden y en la primera guerra mundial si no me equivoco Holanda fue neutral entonces Kramers escribió a Borro diciendo que en medio del follón de la guerra como Holanda era neutral y Dinamarca también querían trabajar con Borro y se presentó en Dinamarca por las buenas y Borro lo tomó como discípulo ya ves la fecha que y fue el primer discípulo de manera que muchos de los trabajos de Borro del año 13 al año 25 están realmente hechos por Kramers en particular unos intentos de entender bien el efecto Stark que hizo Borro por su cuenta todo el trabajo matemático está hecho por dejar Kramers tuvo muchos discípulos hay algunos más que inventaré pero este fue el primero y es más importante en el año 26 ganó Cácedra creo que fue en Leiden o en Geringer en una ciudad holandesa y volvió a Holanda y volvió a Holanda en el año 52 las intensidades del Cristo también se producen para la selección ah sí el punto que he puesto ahí en amarillo el punto 11 lo he puesto porque los filósofos naturalmente sobre todo los filósofos de la ciencia que han habido bastantes en el siglo pasado en el siglo XX han estudiado bastante la filosofía de la cuántica y los grandes figuras de la cuántica por ejemplo incluyendo este con la relatividad Heisenberg y Boric que en particular el filósofo Karl Popper me ha gustado bastante por razones que yo son del caso mental él clama lo siguiente Borosalmente entendió la mecánica clásica y eso se nota en muchas cosas por ejemplo seguramente voy a contar un ejemplo porque cuando digo esto la gente se sorprende mucho pero por ejemplo en física nuclear que desarrolló Boros el núcleo el neutrón se descubrió en el año 32 y hasta entonces se pensaba que el núcleo estaba cubierto solamente de protones y una cosa quizá en electrones o algo así que en utilizarse la carga eléctrica parcialmente pero el neutrón se descubre en el año 32 como digo y entonces el núcleo del átomo de helio por ejemplo tiene dos protones y los neutrones por total el número atomico cuatro y va a ser cuatro obviamente y entonces existe el problema así como la física atómica se resuelve en cuanto ofrece la mecánica rótica moderna de la partida del año 25 hidrógeno, helio, etc la física nuclear solamente se intentó resolverse cuando se entendió bien la estructura del nuclear que comienza en el año 30 o 32 en particular Boros inventó un modelo que se llama el modelo de la gota líquida que es lo que hizo y ustedes quizá en su nombre el liquid rock model entonces eso es totalmente clásico y yo lo digo siempre como ejemplo de que la frase de Bor que discutía de la cosa de Popper que es discutible sobre que Boros solamente tenía idea de la física clásica pero bueno el punto 12 lo lees por vuestra cuenta porque no quiero abundar más en el tema Boros se escojonaba cuando Boros pensaba que podía explicarse y se estaba periódico a partir del principio de correspondencia literalmente yo leí el artículo y obviamente es muy sorpreso porque es que quizá vamos a decir esto es verdad que la corteza atómica está encerrado el problema de la química pero la clave del problema de la química es que el electrón obedece el principio de exclusión de Pauli y por eso la diferencia de helio a litio no es de 2 a 3 sino que con el 2 en el helio tengo una capa completa y con el 3 de litio tengo que empezar a llenar la capa siguiente y eso produce que el litio sea monogalentica pero eso proviene del principio de exclusión que no se descubrió empíricamente hasta Pauli en el año 25 de modo que todos los intentos de Boros explicar la química sin el principio de exclusión desde el año 25 pues estamos donde las dan fracaso y a eso me refiero con esta frase aquí vino una comparación entre la escuela de Múnich y el penal que la voy a la voy a pasar un poquito para que la veáis si queráis pero no quiero hacer mucho por eso porque eso formaba parte de lo que no está aquí tengo una de las frases en español que no me debería decir lo dije en danés y como ya le dije en español pues no lo entendí pero vosotros entenderéis su pueblo en realidad es que Boros tenía un lenguaje pero obviamente quería decir otras cosas y cuando Boros al principio de la Primera Guerra Mundial está en Manchester y vuelve a Copenhague hacia el año 14 y dice ahí se encontró con que Soberfeld en Múnich a pesar de que a la primera de la Guerra Mundial había avanzado enormemente y le explicía exclusivamente pero realmente lo que quiere decir es lo que quiere decir porque de hecho al encontrarse con los trabajos de Soberfeld Boros paró su investigación porque era poco repetir lo que había hecho Soberfeld que estuvo sin publicar del año 14 al año 18 precisamente porque Soberfeld se había adelantado y tal y por eso yo pongo esa frase para tener pero si no os gusta como si no estuviese ¿vale? Me dejó de publicar por los tres años y Soberfeld que no entendió como casi nadie el principio de correspondencia decía que era una especie de batuta mágica la palabra la palabra Magic One es como una especie de pared mágica pero pongo la traducción española porque la traducción correcta es una matrícula mágica que solamente queda en Copenhague para entender es lo que decía Soberfeld la simpatía que se tenía mutuamente se refleja en el punto 7 por ejemplo donde Boros dice todos los puntos finos es Soberfeld fallo como veis había bastante barbaridad entre ellos dos Habla de la teoría de Borrengerich pero eso no lo voy a jantar si queréis ir de mi con su marcha pero no solo aparte y no sé cuando es el tiempo ¿todavía tengo un poquito? Sí ¿5 minutos o 2? 10 ¿10? Ok Os he hablado de los principios que aparte de esos dos aquí está el principio que Boros toma de Erenfes que es el principio de de aliemático esencialmente ese principio que es muy interesante pero se vio a Paul Erenfes Paul Erenfes era un físico de Enes muy importante en la primera etapa de la mecánica óptica desgraciadamente se usó suicidio en el año 30 32 tenía un hijo bongórico o algo así mató el hijo luego se mató él es curioso porque su maestro que había sido Borosman también se suicidio en 1906 entre este en Italia pero el hecho es que el maestro se suicidio a los dos entonces Erenfes se establece el principio aliemático que más o menos venía a decir que las magnitudes que deben cuantizarse porque claro uno cuantiza pero qué es lo que cuantiza entonces el primer criterio el primero que dio un criterio para qué magnitudes deben cuantizarse y cuáles no fue Erenfes que publicó un trabajo diciendo que las magnitudes que clásicamente son invalientes aliemático que es lo que se generaría un poco largo explicándonoslo pero que está muy definida la mecánica clásica esas son las que deben cotizarse y en efecto se puede ver que así se puede cotizar en el momento angular las magnitudes etcétera etcétera aquí lo explico en el punto 2 y también Bohr se ha compartido ese principio bastante la verdad es que Bohr lo tomó lo refería a Sobercell y lo rebautizó con un principio de transformabilidad radiomática o algo así antes de lo que había puesto y en principio esto lo mantengo la palabra alemana porque ha pasado relativamente estándar Bohr como es natural conocía el alemán mejor que el inglés como buen danés el danés es más próximo al alemán como el sueco y como el noruego más próximo al alemán que al inglés de modo que al principio esa construcción aubado es como la construcción es una manera en que Bohr se imaginó y Bohr insiste mucho en ese principio se imaginó la construcción de un rétomo muy gordo por ejemplo el núcleo de una decían yo elimino los 92 electrones del átomo del óleo dentro y luego los voy a ir a tener un núcleo desnudo y voy echando los electrones uno a uno el truco primero va a la capa U-S donde caben dos electrones y luego bañando las capas ese principio puede ayudar en ciertas cosas en la construcción de la teoría tópica y en general se conoce como el núcleo de un pop como el artículo este mío estaba basado en el principio de correspondencia en los principios de Bohr pues me daba este y aquí aquí viene aquí veo la liquidación de Bohr por la química que tú mismo has pintado también esa es una frase que es un poco despectiva pero ya la tenía y no la quería borrar algunas personas en España hablan de Bohr que era un químico metido a filosofo tanto en la parte de química como en la filosofía porque el Bohr del año 25 en adelante Bohr no interviene para nada en ningún cálculo de la mecánica ántica moderna pero la acepta y se inventa el principio de complementaridad para explicarla pero no hace ningún cálculo pero filosofa muchísimo sobre ella tiene conversaciones con Heisenberg con Pauli con los Redinger y con mucha más gente con Roserfeld etc y por eso yo puedo lo de que era un químico metido a filosofo esto lo puedo reforzando la idea de que pone el átomo químico en que le pone átomos y moléculas la trilogía como tengo tiene tres partes la primera parte es el átomo de hidrógeno y está toda bien dado el momento que se publicó la parte segunda estudia los átomos por electrónicos y no vale para nada mi vida y la tercera parte abunda las moléculas y todavía vale menos bueno que la trilogía solamente se salva vamos esto lo dice todo el mundo la verdad es que Helge Kla que es un físico historiador de la ciencia muy bueno de Álvaro que es una ciudad de Latinoamérica continental mientras que en Latinoamérica isla ya recorrer bastante el año pasado y el anterior y él también opinaba que había una tendencia química de Bohr pero no estaba suficientemente desarrollada y ahora abundo completamente en ese punto de vista y por eso digo que incluso daneses han aceptado el punto de vista de que Bohr realmente tenía una equilación tremenda con la química esto ya es reportado en el punto 6 lo que Bohr andaba detrás y realmente no lo consiguió hasta el principio de Bohr pero en realidad ese ya entra en la aplicación de cuantía moderna es explicar la variación química y en particular me parece que tengo un par de números aquí que voy a preguntar enseguida las capas de los electrones se llaman con momento angular igual a 0 es la capa S con momento angular orbital es la capa P y luego es la capa D y la capa F y basta con la S porque es la capa normal entonces en cada uno de ellos valen 2 por 2 L más 1 los electrones porque 2 L más 1 son las expresiones de momento angular y lo dicen cualquiera por ejemplo si es L igual a 1 es 1, 0 y menos 1 porque va a dar el discreto y luego por 2 valores por el spin van a quedar en 2 por 2 L más 1 por el generado de capas y así puede explicar por ejemplo por qué el número 8 aparece como muy estable en la aplicación periódica el helio con L igual a 2 el neon con L igual a 10 y el árbol con L igual a 10 por ejemplo eso me llevaría más tiempo pero seguramente no es la mi historia aquí viene el helio el neon y el árbol en realidad Moore se equivocó también en esto porque él pensaba que el llenado de 8 era debida que había una subórbita con 4 electrones y otra subórbita con 4 electrones y no hay una con 2 y una con 6 porque el 8 se debe a L igual a 0 que es S donde salgan los electrones y igual a 1 con 3 por 2 6 que es la otra y eso se lo corrigió un inglés que se llamaba Storner en el año 24 pero que es eso en cambio hay que reconocer que estudiando a fondo el sistema periódico Moore concluyó que el elemento 72 que para entonces había descubierto correspondía a un tipo de estructura química y no a una tierra rara como se pensaba en el momento y hay un trabajo francés donde voy a eso y eso fue tan importante que lo citó el comité Nobel cuando lo dio a Moore el periodo Nobel del año 22 y la palabra el elemento 72 se llama Haffner incluso hoy día que es la raíz de Haffner en Alemán que es cuarto por Copenhague que es donde Moore nació y murió por cierto aquí el año 22 recibió el comité Nobel al año siguiente de Einstein recibió el 21 el punto 12 está equivocado porque se refiere a Heisenberg porque no he podido quitarlo porque lo he visto a última hora y tal de modo que olvidarme de él y eso es una cosa que pide Heisenberg que aparecerá después aquí viene una cosa del sistema periódico que ya os lo he contado un poquitín en particular para el sistema periódico ha saltado dos descubrimientos muy importantes el spin del electrón que se debe a Olimedio de Hussman del año 25 en enero y luego al principio de la escursión que es de Miguel Pauli también más o menos para esa época sin eso no se entiende el sistema periódico pero con eso se puede entender casi todo entonces eso como se desarrolló en el año 25 hoy día se enseña eso a partir de la mecánica óptica moderna porque esas dos cosas que son de la mecánica antigua pasan casi enteritas a la mecánica óptica moderna y hoy día tenemos la apariencia que llega perfectamente para igual y eso es lo que explico un poquitín en el año 12 para colmo Pauli como gran teórico es una gráfica por cierto cada vez que lo conoce más lo mire más este nació en Austria pero tuvo lugar en el famoso instituto ETH que es de Zurich en Suiza entonces en particular en el año 40 demostró un teorema que se llama el teorema de spin estadística y es que según que las partículas obedezcan el principio de la escursión depende de que el spin sea entero o semi entero es lo que se llama la colección en spin estadística y lo descubrió él por un trabajo teórico muy importante en el año 40 como veis en el año 40 pues hasta que había la primera aquí están Heisenberg y Schrodinger que como como fundamental acabo de seguir Rafael me das un ¿está bien? no, no, no es que a medio punto que estoy a la final ya no sé quién te parece este está Heisenberg aquí la cual yo tengo una denominación además que la conocí y trabajé con él hasta cierto punto y es bien Schrodinger que por cierto la característica que más me gusta decir de él lo diría de una palabra en inglés que es Burman Iser no sé lo conocéis que era mujer Diego de narices por ejemplo vino a ser invitado por la menedad de Playao tal como hoy día lo tenemos y pidió una condición que tuviese una señorita que le acompañase a todos los lados y la organización y la organización que es una solidaridad y la policía ya no ya no ya no pero esto no fue lo porque es un gran loco de la física es ahora va por otro lado ya no está descubriendo quería referirme un poquitín a la reacción la verdad es que Bohr aceptó en seguida la mecánica cuántica moderna de Heisenberg y compañía en realidad Heisenberg desarrolló una teoría estando con Max Bohr en Göttingen y luego tuvo una hay una historia muy curiosa que no hay mucho tipo de hacer pero se encontró mal porque había una cosa que se llamaba la fiebre del heno que producía una especie de alergia y tal y cual entonces se marchó a la isla de Hérgola que es una en la de Sanabático y allá descubrió las relaciones que Q por P es igual a IH que es el principio de la mecánica cuántica moderna tal como digamos la aprendemos luego vino Sérgola y una vía totalmente independiente basado en los trabajos que un francés de Broglie y de Einstein desarrolló la mecánica duratoria que es la manera práctica de hacer la mecánica cuántica durante mucho tiempo eran dos un cierto tiempo no mucho dos variantes totalmente distintas hasta que tanto Sérgola como otras personas demostraron que era completamente equivalente desde la mecánica de matrices de Heisenberg y la mecánica duratoria de Sérgola bueno hay un también histórico Heisenberg tenía un poco de miedo de cómo Borg recibió la mecánica acuática moderna y tardó mucho en enseñársela y tal vez así que pasan dos o tres meses la mecánica la mecánica la descubre Heisenberg en enero del junio del 25 y hasta fin de agosto del 25 que para entonces era mucho tiempo y había teléfono en aquella época estamos hablando del 25 pues no se le comunicaba a través de grandes por cierto una figura muy interesante pero no es del caso la charla no sobre él es Pablo Andrés Maurice Dirac era un inglés de origen suizo realmente que descubrió por su cuenta y en total desgracimiento en Inglaterra primero en Bristol y luego en Cambridge una formación equivalente a la mecánica cuántica tal vez es el que hoy día se considera como uno de los fundadores de la teoría cuántica pero así como los demás eran en Alemania y estaban en una escuela nacional tanto Heisenberg que estaba en Gettiguer con Max Born como Paul y también estuvo en Gettiguer mucho tiempo y los dos habían sido discípulos de Soberfeld y Múrich y luego se ve que estaba en Merlin etc. digamos que Alemania era la primera potencia de la teoría sin embargo salió este hombre por ahí totalmente deslado y hizo un trabajo muy equivalente incluso en algunos aspectos superiores a lo que habían hecho en la escuela alemana y tal y cual aquí habla de Paul otra vez Eswin Schleving que también la equivalencia a las teorías fue demostrada por mucha gente y otras por el propio Paul y por el propio Robbio también y pues la aceptó y tal y cual estoy acabando ya el quantum postulate es una cosa que he puesto porque efectivamente figura con ese nombre los trabajos de Bohr a partir del año 25 él se define al postular de cuantificación como el quantum postulate y ahí lo pongo sin estallarlo nada más de modo que él puso por las buenas la condición de la cuantificación con la constante de Planck y tal y cual pero digamos que la verdad es que es un poco críptico el significado de la constante de Planck tanto la formulación de Schlevinger como la formulación de Schlevinger en mi opinión solo se entiende pero eso lo dejaré porque si no hay alguna pregunta y si no no lo explicaré hasta la formación de Feynman de las integrales de Camino yo creo que no se entiende con el significado verdadero de la constante de Planck en la mecánica cuántica moderna la verdad es que la mecánica cuántica moderna en cuanto se desarrolló de golpe y entrada y las dos cosas de Biot-Heystemberg resolvió los dos atascos que tenía la mecánica cuántica de Bohr por ejemplo la mecánica cuántica de Bohr explicó perfectamente el átomo hidrógeno como se ha dado pero se atascó completamente en el átomo de helio que es el caso siguiente cuando se tiene igual a 2 y también se atascó completamente en el efecto de Schlevinger en el ámbago ambas cosas las explicó Schlevinger inmediatamente con la mecánica cuántica moderna aquí lo didóricamente que se ha hecho y también el efecto de Seymalanómalo que a alguien lo reflete equivocada antes aquí es cuando lo pongo bien el complicado efecto de Seymalanómalo lo resolvió desde Schlevinger con Pascual Jordán que es uno que no ventan hasta ahora pero es muy interesante porque Pascual Jordán era de origen alicantino su familia venía de un pueblo de Alicante y debe pronunciarse en Jordan lo que pasa es que cuando estuvo un Napoleón en España un siglo anterior un abuelo un tartarabuelo de Jordán huyó a Francia y a Alemania con las tropas de Napoleón y Pascual Jordán es español y él nació en el pueblo etcétera pero el origen es alicantino digamos que es la única contribución española es muy importante un abuelo aquí viene la teoría estadística que os he contado ese va a pedir que los segmentos han pasado en 2, 6, 10 y 14 que también os he contado, para igual a 0, 1, 2 y 3 es 2L más 1 por 2 por el spin y así se explica eso Linus Pauli, que es un químico americano también primero, bien y tal escribió uno de los primeros libros de mecánica bólica en inglés es Pauli y otro señor que se llama lecturas y cuatro mecánicas o algo así muy importante, años 25 en teoría cuántica que ambos me las salto oímpicamente porque me llevaría no un seminario sino 10 más seminarios para hablar de un poquitín hay todavía problemas pendientes hoy día no tanto en mecánica bólica como en la interpretación del mundo de las partículas en las cuales lo quiero comentar como sabéis se ha descubierto el Gilse hace poco pero eso no tiene que ver la charla hay un principio más de poco que es el principio de suplementaridad que lo voy a decir de palabra pero tiene que estar aquí el principio de complementaridad como os he dicho antes al principio es una manera como Bor interpretó el principio y dice que yo me dejáis en media el hecho de que cuando uno mide una variable y la variable conjugada hay un error mínimo el producto de los errores mínimos de las dos cosas tiene que ser igual o mayor que me parece que es h partido por 2 la resultante de plan es reducir h partido por 2 pi un medio de eso bueno pues el principio de complementaridad Bor lo expresa de otra manera que a mí no me gusta mucho pero en Dinamarca si vais es como digamos al ave maría es una cosa sagrada al principio de complementaridad pero bueno como yo no soy danes me permite un poquito de esquipar yo creo que refleja un poquitín está basado ese complementaridad está basado en que según dice Bor y enfatizo según dice Bor porque mucha gente lo comenta con el hecho de ello cuando uno mide una por ejemplo el resultado de una medición depende del aparato con lo cual mide por ejemplo Bor lo aplica mucho a la dualidad de otro músculo que llevo de cabeza a la gente desde el año 5 en que se propuso la interpretación proporcional de la luz hasta el año 27 del principio 7 de Ubre y Bor dice si hago un experimento donde mido la interferencia de fotones encuentro que el fotón lo puedo escribir mediante una teoría digamos combinatoria pero si quiero explicar el efecto fotonético es otro experimento que resulta el fotón confuscular y esa complementaridad borra la puso en muchas partes cuando ya sabes que en Dinamarca hay reis una monarquía como aquí en España digamos y el rey de cuando en cuando nombra pues caballeros o algo así y hay una orden de la cual el rey de Dinamarca desde el momento designó a Bor pues miembros o que sea entonces tenía que hacerse una coat of aros una especie de ¿cómo se explica? capa de aros o lo que sea entonces él puso la palabra que tiene por el mundo por aquí los contrarios son contrarios son complementa que refleja un poco la manía de Bor de que cuando una cosa aparece como contradictoria es que no lo ha entendido la parte cuántica en la mecánica cuántica hay contradicciones digamos insalvables entonces él expresa su principio de complementaridad que os lo explica muy por encima en parte porque yo lo creo en él yo no puedo abundar mucho en el principio igual no lo creo etc lo expresó en la conferencia de Bortas el día de 27 y luego en la conferencia de Bruselas que forma parte de la serie de Sorbein donde discutimos un curso en el año 28 y el año 30 aquí me lo de la capa de armas contrae su complementa que os he contado ya estoy acabando ese principio lo quiso aplicar incluso a la biología diciendo que la biología la puede aplicar por la química o no depende un poco de lo que estoy mirando cosa que ningún biólogo ningún biólogo químico no de receta hay que decir en su descargo que el padre de Bor había sido un fisiólogo muy notable que fue rector de la Universidad de Copenhague y fue propuesto dos veces por lo menos para aprender pero no lo tuvo entonces Bor en su infancia digamos que mamó mucha biología fundamental en la época del cambio de siglo cuando se discutía mucho del vitalismo y el mecanicismo como explicación del funcionamiento de los energivos también en esto podría abundar pero no lo amo de modo que el principio de complementaridad aplicada a la biología hoy en día lo rechazan todos los biólogos y tal pero bueno en su momento no lo propuso aquí pongo lo del vitalismo y lo del vitalismo único que os he contado aquí repito la fase de Poppe de que Bor suele acertar a la física clásica y tal y cual eso es el final de la historia de Bor que lo podéis leer de golpe Bor está activo científicamente hasta como todos también lo han dicho hasta la segunda guerra mundial donde efectivamente en la Dinamarca ocupada Alemania ocupó Dinamarca sin resistencia pero hubo cierto momento en que la presupución nazi en contra de los judíos afectó a Dinamarca también y entonces la madre de Bor era judía entonces hubo un peligro de que los nazis porque se era bolivista de eso huyó una noche por remando literalmente porque la isla donde está Copenhague capital y Suecia está muy cerquita y oída y un puente incluso pues huyó una noche en una barca de pescadores hasta la Francia que era neutral igual que España en la segunda guerra y de allá un avión de la RAF lo llevó a Inglaterra y de allá fue a Estados Unidos y allá no intervino mucho el proyecto de Manhattan pero sí es verdad que estuvo y tal con un hombre fantasma que se llamaba Nicholas Baker porque por la zona de seguridad los americanos no quise llamarlo ni elismo y tal y cual y eso lo cuento aquí no intervino y elismo